Al fin llegó mi enamorado, mi taita Shanti Agarren ese becerrito, no sé qué cosa tiene Salta por aquí, brinca por allá ¿O será que ya sabe que ha llegado el Santiago? Cuidadito, no se vaya a romper su patita nomás ¿Qué me dices? ¿Que no puedes? ¿Que no jalas? Tú sí puedes, tú sí jalas ¿Estás molesto? No reniegues, no te amarguen Mejor vamos a bailar Santiago Mi becerrito está loquito, no sé qué cosa le pasa Mi becerrito está loquito, no sé qué cosa le pasa Brinca por aquí, brinca por allá Parece que está contento Salta por aquí, salta por allá Parece que está alegre Mi becerrito está loquito No sé qué cosa le pasa Mi becerrito está loquito No sé qué cosa le pasa Brinca por aquí, brinca por allá Parece que está alegre Salta por aquí, salta por allá Parece que está alegre Mi becerrito está loquito Mi becerrito está loquito No sé qué cosa le pasa Mi becerrito está loquito No sé qué diablos le pasa Entra por aquí, sale por allá Parece que está alegre Grita por aquí, grita por allá Parece que está nervioso Aquí se goza con los internacionales Amorosos y tu amiga Liz Campos Mishki paremos, chacha paremos La ojita de la conca Hasta las cinco de la mañana Hasta que llega el taita shanti Mishki paremos, chacha paremos La ojita de la conca Hasta las cinco de la mañana Esperando la taita shanti Nuevamente, mi chacatán Qué bacán ¿Y dónde estará mi torito Pinto? ¿Y mi vaquita Barrosa? Esa es bien golosa Segurito se han metido Al corrón de Doña Rosa ¿Ahora qué me dirán? ¿Y dónde se ha metido también Mi guapia doña? Sácame la vuelta con quien quieras Eso no me importa Eso no se gasta Eso no se acaba El amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!